Prometedor de España, ahí va Salma. ¡Ahí va Salma! ¡Vamos! ¡Gol! Yo hacía 400 lisos y 400 vallas. Yo creo que me entretenía más las vallas. El hecho de ir llevando un ritmo y pasarla, pues no sé, me molaba. Me hacía sentir muy bien, me encantaban los entrenamientos, la competición, sobre todo la adrenalina de la pista. No sé, todo el sacrificio que llevas. Al final estás tú solo frente al mundo, por así decirlo. Bueno, yo creo que la salt maleta nunca se ha ido. Pese a que lo haya dejado como deporte. Siempre está ahí. Esa soy yo. Y bueno, simplemente en el campo intento ser yo y sacar todo lo que tengo dentro. Al final llega el minuto en el 111 y fue un momento de felicidad máxima para todas. Si espero a que la controle, veo que se gira súper bien y que tiene ese pasar espacio. Encima le salta un poco mi lateral, entonces me da muchísimas más ventaja. Tenía espacio. Digo, a ver si me la da, me la da. Me la pasa. Y bueno, ya veía... Tenía el uno para uno. Intento hacerme un espacio. Y para la portería. Estoy esperando a ver si entra. Y como le da el palo, tarda un poquito más. Y es como ya veo que entra y... Bueno, luego viene el momento de celebración, de locura y de sacar todo de dentro. ¡Gol! Es un momento de euforia, de adrenalina. Un momento muy feliz. Es único. Es un momento que se te queda. Con el partido, supone el pase a semis, la jugada. Se me va a quedar para siempre. Bueno, para mí, mi familia lo es todo. Con mis hermanos, sí. Siempre de pequeños, pues, jugar a fútbol, echar carreras. Después del partido, pues, tener ratito con ellas para llamarles, para otra vez revivir ese momento de pasar a semis. Y bueno, se ha hecho muchísimo de menos. Y también ese gol era para ellos. ¡Gol! 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 Lo estamos dando, lo estamos dando en las semis. Y queremos también hacer historia, pasar hasta el final y levantar la copa. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.